El abogado Kenneth Hernández manifestó que debido al desempleo y algunos con la reducción de los salarios, ha incrementado la solicitud de reforma a las pensiones alimenticias. Ahorita, por esta cuestión de la pandemia, sí ha habido mayores movimientos en cuanto a la recepción de trabajos legales de las pensiones de alimentos, pero para solicitar la reforma en vista de que la mayoría de las empresas han disminuido los salarios de los trabajadores, entonces al haber una reducción de los salarios de los trabajadores, entonces por ende la persona que está obligada a dar una pensión de alimentos periódica, entonces se ve afectado en el porcentaje, entonces tiene que solicitar automáticamente que se le haga una modificación o un reajuste de acuerdo al nuevo salario que ya le ha establecido a la empresa. Podría decirte, por ejemplo, de 30 días que tiene el MED, por ejemplo, llegan a la oficina, al despacho, 15 a 20 casos. De esos 15 o 20 casos, podría decirte que 12 son judicializados y pasan a los juzgados a ser tratados o a que pase el tratamiento judicial para que un juez valore todas las pruebas, las circunstancias y que posteriormente se haga la modificación en la reforma. Hernández agrega que otra novedad es la solicitud de pensión alimenticia en el extranjero. Tenemos solicitudes de cobro desde Honduras, El Salvador, ¿verdad? Entonces ese también es un aspecto legal nuevo y novedoso que también insta a la población de que si se encuentran en esa circunstancia de que pueden cobrar o se pueden dar cuenta o se han dado cuenta de que una persona que está obligada a estar en el extranjero, ahora por medio de este convenio, pues se pueden exigir los cobros de las pensiones de alimentos en el extranjero.